En el caso de Sánchez hay una vinculación que sí es especial desde hace años con Begoña Gómez. Sabía que había ese malestar y que estaba contando en círculos íntimos que estaba al límite y yo no me esperaba esa carta, obviamente. A partir de ahí, sí creo que analizándola muestra que es un momento de esos que hacen reflexionar. Yo he vivido en otras etapas cómo a veces la política en España puede cambiar de un plumazo en cuestión de minutos. Y estamos ahora mismo en ese compás de espera. Esas técnicas del goteo, de estar de manera permanente publicando bulos o mentiras que hacen que mucha gente acabe creyendo que la mentira es verdad. Y esto puede llegar a deshumanizar a las personas. Si tú a alguien le estás publicando de manera permanente, gobierna con terroristas, es antidemocrático o le publicas, la mujer es corrupta, la mujer es corrupta, un día sí y otro también, pues al final hay mucha gente que se acaba creyendo eso. Los bulos no tienen un pase. Y máximo cuando se trata de deshumanizar a las personas. Hoy en día, tal y como está configurado el mapa de los medios, un bulo o una mentira tiene un alcance multiplicado por millones. Porque te puede llegar por una red social, por otra, con bots, con trolls, con panfletos que no son ni siquiera medios de comunicación, con tertulianos que están mintiendo. Es curioso porque en esta legislatura hay un periodo en el que se habla mucho de la amnistía. Entramos luego en otro periodo en el que prácticamente hay quien quiere empatar entre lo del novio de Ayuso y poner en el foco a la mujer del presidente del gobierno. A mí me dicen expertos judiciales de los que me fío que ahí no hay materia para abrir un procedimiento penal o abrir unas diligencias, pero se intenta empatar en eso. Cuento en el libro cómo hay incluso una financiación de corrientes de opinión que se han practicado en Estados Unidos, por ejemplo, con Trump, para embarrar los debates, para que la posverdad se inocule de forma permanente en los medios de comunicación. Me parece una auténtica barbaridad la dejación que se está haciendo con el pueblo palestino. Me parece una auténtica barbaridad la subordinación y cómo se lamen las botas de potencias como Estados Unidos que protegen al gobierno del ultra Netanyahu. Y me parece también que es muy preocupante el papel de la Unión Europea, que no tiene un liderazgo. En mi libro, en el precio de la verdad, he intentado ofrecer un panorama de cómo están los medios de comunicación en España. Se criminaliza el periodismo crítico. El entretenimiento es necesario, pero yo reivindico que también tiene que haber actualidad, periodistas de investigación, periodismo crítico, me parece que es fundamental. A veces hay lobos con piel de cordero y gente que aparentan ser muy alternativos, muy malotes y demás. Y está habiendo un foco de propagación de bulos y de desinformación tremendo. Me preocupa la bobosfera. Como dijo Adela Cortina, que se esté tratando de fomentar una sociedad de tontos polarizados. Nos estamos jugando buena parte de la sociedad en el tema mediático. Hay que tomar nota de cómo Bildu ha aglutinado más voto de la izquierda. Y es curioso porque hay quien, igual pasa por alto que Bildu es una federación de partidos, han intentado ponerse de acuerdo, lo han conseguido durante un tiempo, y puede servir para que otros partidos de la izquierda, en todo el Estado, en España, que llevan tiempo a la Gresca, se den cuenta de que hay una alternativa ahí. Creo que da para una reflexión de que, por una parte, sí, ha habido guerra sucia, contra partidos de la izquierda, pero por otro, las diferencias, las guerras internas, han llegado más allá de lo razonable. Y eso, sin duda, supone un desgaste. Y eso, sin duda, supone un desgaste.